самого a are estados críticos sonidos místicos un rapạc y le cojo me tílico soy un alcoholico crónico y on niocrito jerónimos alias anónimo no soy un mínimo pa el tímido de por ello rígida tu rate si bridos no nikdo un chido hay un bólido más sólido normónícoo tipo tópico pedico jeriko un Un hombre bélico, médico, épico, tu dolor pélvico, pa'l remasético, ahí se lo pongo. Líneas que respondo, rimas, pignias, finas, mismas, dignas, pa' quedar sin ronco. Pásame la victoria a mi mano para que se enfríe y sonríe que lo lejano de plano no nos amplíe. Fíjelo, que lo mejor, venga calvor mayor, melómanos a dos manos tomando alcohol, adóptanos. Anda, ablanda, que esté junto mi banda, el costo rojo con cola lo que se pegue cuando se casi hace parranda. Manda a volarlo mal, tomar no más, por paz, copas, con gasto en paz. No rompas las formas de transformar en bar. Este cuarto es un glar con elengo espectacular, monumento, la semiamistad, arremento para la soledad. Los buenos se acercan y entregan rimas que se albergan, si hay errores burdos, pero de ellos se grita. Otro, líneas, escupe mierda, son momentos buenos que con veneno pleno los recuerdas. Ay, que caray, en el futuro me sucumbo, veo que como en esa canción cada uno se verá por su rumbo. Es el destino mismo que hay que asumir. Seguirán un camino que no resistir. Aprieta el pollo, un consejo, entúrese de una terza en Kino Fighters, pega, juega y se metes. Me encuentro en el sofá, con el control remoto. Puedo moderar mis variaciones con un botón. Monto todo eso pa' pronto. Si hacemos un track serio, al expuesto a pronto. Azota como el fronton, tonton. Y ahora, ¿quién molesta? Somos individuos los distinto por su cresta. Te invitamos a la fiesta. Esta, esta se arrepienta. Eso se comenta. Hay chicas que tientan demasiado alcohol y solitas se sientan. Otras entre coto y coto solo te la mientan. Sales aburrido y tu detección es que aprieta. Presta, mesta. Que esta, que esta habilidad maestra. Solo un simple coto es lo que se muestra. ¡Gracias! Yo estuve tras el árbol espiándote, siguiéndote, esperándote Y ahora que has llegado las miradas convergen, emergen de un submundo imprevisto entre nosotros Y yo estuve siguiéndote hasta el río de emociones, para tocar con las manos las jugadas de ambiciones Ha vuelto la tormenta de insanos imposibles, insomnios inmortales Que intentan soportar mares de agobios irreales Esto de tus garabatos malos ratos pasa si escucho tu música, titán con tinta, tiene tanto talento y te tiene tarareando como tonto pronto entiende Mi rap es como la tecnología, el diario más sorprende, men, solo eres MS del mes y hierro Tómame una foto pa' que la pongas en tu display, tienes 3 metros, vlogs y yo kilómetros de flow La diferencia entre tú y yo es demasiada cabrón No me regañes mamá, juro por Dios que no me drogo Las letras solo salen detrás de mi mente y las escribo Tú no me entiendes, me entiende mi tropa Somos espartanos pero una versión hipzopa El niño de siempre, el de la mirada ebria Mi conciencia quedó atrapada en una botella de ginebra Mi madre no me quiere desde que dije lo que pienso Me abstengo a estar atento al péndulo del puto tiempo La vida nunca ha sido lógica Quien te enseña valores y quien tiene el valor de ser hipócrita Despreocúpate por la pena, mejor liga por echar Igual si te desprecian, te equivocaste de ventana, ¿no? No queremos lágrimas, harto de que las personas busquen por la portada Y no vuela el contenido de sus páginas Perdone señorita, no bailo reggaeton de hadas, mejor vuelva a casa Que le extraña mi frazada Soy un borracho, un desobligado, un grosero Pero a pesar de todo soy el más honesto de tu clero de mierda ¿Quién puede pararme? ¿Quién ser social? ¿Para qué? Amigos por internet, eh Bumba, yeh, llévate los ritmos Mi excursión por esa ilusión abriendo el telón ahora mismo Por su lado derecho pueden mirarse la lejanía Bienvenidos, apoyen sus cinturones, soy el guía Por su seguridad, no asomen el corazón, please Les podrían robar un par de palpitos, mis emis listos en mix Dos previstos, mil paisajes Cristo se ha visto a listo, que es ningún tipo que cobra el peaje Blindaje y mensajes, apuntan, despreocúpese El pasaje lo cubre, tu gusto al rap, asegúrese Acomódase, recórrese o bájese Nueva choferes a bordo no van a retorno si no gusta, lárguese Imagina, tengo la mina de rimacreme El gas lacrimógeno en tu pupila Tengo la crema innata que hidrata tu vida Micrófonos, fenómenos, tengo el crimen perfecto Me deprime el cronómetro y siempre llego exacto Yo soy el creador de tus mundos del rap Y me llaman Big Bang, 4-0-1, Bomberman Los segundos son tímidos, no habrá lugar en tu corazón Para este men que te marea Sacaré tu felicidad como pueda por cesárea Aleja a tu pueblo, despertaron los volcanes Me gusta emborracharme y soy pobre, ja De lo contrario seguiré bebiendo Ahora comprendes por qué Dios no le da alas a los alacranes Armas a los lacras y a mi corazón engranes Resuelvo su cuestión en cuestión de años lunares Voy de menos a más damas y caballeros Los soldados de fe, jefe, jamás cayeron Quiero gritar al mundo entero que soy mi héroe Pensaba, jugaba a ser música, pero en él Llevo el gusto cual perene, fractura de tibia y peronel El futuro pinta full, no ves que la bla bla Hablan de flow y no pueden entablar Una conversación a la cual acoplar Panacortopla, el pro de nuestro rap Si amanezco de malas, ni una pared me para Tacho la paloma de tus Nike, yo Vuelvo a la carga más flaco y podrido con los nervios de punta Chifro de estrés como un pájaro citadino Enjaulado entre mil preguntas Preguntas que para colmo yo mismo me hago Y disfruto de hacerlo como narrar el mal trago Puta, no me drogo, madrugo y soy extraordinario Un mendugo de pan podrá mover al barrio Pero para variar barrio Lo mío es si seguirá haciendo ser un guardio Que informen el nombre, el revólver y la imp Son kilos de skills, es kiss me en el league Es kiss me señora, es music en sonora No me hables de point lines, que las tuyas se ponchan Cambió tu mal humor por tumores en la gorra La cobra se las cobra al doble, el cobre estorba No es Conan, es Conan, sé donde puedan En vueltas, en vendas, las momias se revelan Eleva el vendaval, cristalazo a tu cristal Son la bomba, pop norma, mi banda blanda es compa Estrofas atrofiadas, atadas atrás con razia Desafían a la mafia, fearfly y el orden falla